El balance de la primera práctica de la pretemporada Un balance positivo, los muchachos llegaron con muy buena actitud, muy buena disposición para el trabajo Y pienso que se desarrolló la primera unidad de trabajo muy bien Profe, lo vimos hablando mucho con Juan Pablo Ángel, ¿qué rol va a tener ahora que el profe va a estar en recuperación? Lo de Juan Pablo es un acompañamiento que le ha pedido el profesor Reinaldo Rueda Mientras él está en su periodo de recuperación Y es una persona que nos puede aportar mucho Yo pienso que Juan Pablo es un referente nacional, un ídolo, un tipo que ya conoce este grupo Porque trabajó con ellos y es mucho lo que nos puede aportar Juan Pablo, mientras esté a cargo de la dirección técnica Yo, Juan Pablo nos va a acompañar Lo designó el profe, nuestra cabeza sigue siendo el profesor Reinaldo Rueda Todo pasa por él y nosotros desarrollar todo lo que él designe Profe, ¿qué le va a imprimir usted al grupo de su estilo, de su forma de trabajar? ¿Cómo ha dirigido usted los otros equipos en los que ya ha estado como técnico en propiedad? No, no va a cambiar para nada Yo pienso que estando aquí el profesor Reinaldo Uno ha sugerido, ha contribuido para el trabajo Entonces no vamos a cambiar en nada Pienso que no vamos a perder lo que hemos recorrido en año y medio Antes es fortalecerlo con la ayuda de Juan Pablo Con las sugerencias que nos haga el profe Porque el profe va a estar muy pendiente de lo que nosotros estemos haciendo acá O desarrollando acá también Profe, ¿qué observo de los nuevos? ¿De Mariano, de Aldo, de Branco? Bueno, lo de Aldo, sabemos lo que es Aldo Aldo ya pasó por acá, es un jugador de mucha experiencia Que le puede aportar mucho a Nacional Ya le ha aportado Jugador de muy buena condición técnica Los otros dos muchachos es primera práctica Los veíamos en Fortaleza, en la lejanía Que son buenos jugadores que lastimosamente descendieron con Fortaleza Pero que fueron jugadores destacados Esperemos acá, les vaya muy bien con la ayuda nuestra Arroparlos, entenderlos, que llegan de un equipo chico a un equipo grande Que tienen mucho compromiso Entonces, y mucha responsabilidad Esperemos les vaya bien Por lo que han hablado ustedes, Rueda, que son las cabezas del grupo El tema de Franco y de este otro nuevo jugador ¿Piensan dejarlos? ¿Piensan prestarlos? ¿Piensan contar con ellos? Bueno, hasta el momento tenemos cinco extranjeros Vamos a mirar a ver donde podemos fortalecer el grupo Donde quede más fuerte Y si haya que prescindir de alguno de ellos Pues tomaremos una decisión sabia Pediremos a Dios que nos dé la sabiduría para tomarlo Profe, ¿la idea de Dayro Moreno es ubicarlo como nueve o como intercambio? Dayro tiene una venta Que te juega en todo el frente de ataque Es un muchacho que te da todas esas posibilidades De no limitarnos a utilizarlo en una sola posición Y no aprovecharlo al máximo En compañía de otros compañeros ¿Se sienten ustedes satisfechos con el equipo que están confeccionando? ¿Se los han partido de dos y se están reforzando con jugadores de categoría? Satisfecho porque seguimos con la base Y pienso que la base es importante Porque ya conocen el funcionar del equipo La manera, la metodología Como trabajamos nosotros Y los muchachos que lleguen Que se adapten No tanto al trabajo nuestro Sino a las condiciones de cada uno de sus compañeros Y satisfechos Yo creo que Nacional te da toda la posibilidad Para trabajar, para trabajar bien Para conseguir cosas importantes Y confiamos en Dios Que las podamos ratificar este año ¿Habla con el profe Rueda Sobre estas primeras horas de su recuperación? Anoche tuve la oportunidad De hablar con la esposa Esta mañana hablé con él Gracias a Dios la cirugía satisfatoria Con mucho éxito Él está muy bien Confiamos en Dios Que lo tengamos aquí lo más rápido posible Que su recuperación sea exitosa Para que esté acá con nosotros ¿Hay algún tiempo estipulado para su regreso a la ciudad? No, hasta el momento no Es que él tenga la paciencia Nosotros también Para que llegue bien Que se recupere bien Que lo más importante Para mí es la salud de él Que pronto para apresurarnos O él apresurarse No haga bien su recuperación Profe, después de la llegada de Valencia ¿Piensan en otra posición? ¿En algún otro nombre? ¿Otro nombre para llegar al verde? ¿O ya quiera cerrar ahí? No, ahí miraremos Ahí estamos mirando A ver qué Qué otras posiciones podemos fortalecer Pero hay que hacer las cosas así Yo veía en diciembre Las noticias Y Nacional No aparecía Pero todas las cosas las estábamos haciendo Pienso que confiamos en Dios Que sean bien hechas Pero bien, bien O sea Bien pausadas Cautelosamente Mirando No contratar por contratar Si no En las posiciones que vayamos a necesitar Sí, el equipo Ustedes que Nacional Tenemos En este momento Una sequía de la liga El año pasado Entre estos dos torneos Lo que es la liga Y la copa libertadores Hay que armar el equipo Para ganarlo Profe, han hablado de pronto Con Alejandro Bernal Usted, Reinaldo Rueda Me decía un poco preocupado Porque Parece no se va a tener en cuenta ¿Qué va a pasar con el jugador? Que a propósito Tiene una propuesta de millonarios Hasta el momento Alejo está Está trabajando con el grupo Está Dentro de los jugadores Que nosotros Entre los 30 que tenemos Alejo está Dentro de los 30 Ya iremos hablando A medida como Él se vaya sintiendo También Porque siempre pensamos En lo que piensa el jugador Y lo que quiere el jugador Entonces A medida que vayamos trabajando Si Lo que La determinación También que Él Decida Lo haremos De esa manera Pero Entre el momento En este momento Alejo está metido en el grupo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias